Hola chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal del Aviario Martínez y bueno en esta ocasión les traigo a compartir a esta mascota que tengo aquí nueva que les dije en el video pasado que si querían que se les mostrara y muchas personas dijeron que si y pues bueno esta es mi chinchilla que se llama Tommy y pues es una chinchilla, estos animalitos son nocturnos, déjenme alejo un poquito la cámara para que se enfoque bien, estos animalitos como les digo son nocturnos entonces ahorita como ya es de noche aquí en mi ciudad donde yo vivo pues ahorita ya van a dar un poquito más este como el movimiento animada y todo eso, ahorita se ve mucha luz porque tengo las luces prendidas pues es obvio verdad para podérselas grabar pero este esta es una chinchilla aproximadamente como de 6 meses por ahí me dijeron que tenía como 5 meses cuando la compramos y pues aquí no tiene ni el mes todavía así que tiene como 6 pues yo creo que tiene como 6 meses por ahí es un macho es un macho es nocturno como les dije anteriormente la verdad está muy bonito y pues cosas que debemos saber cuando antes de comprarnos una chinchilla como esta hermosura que está aquí tan precioso es que ellos tienen el pelo súper súper finito chicas y chicos este si ustedes pudieran agarrarla o tocarlo o si ya han tenido la experiencia de tocarlo de tocar una chinchilla la verdad pues sabrán que tiene un pelo súper suave aparte estas chinchillas chicas no se bañan con agua o sea no tienen que tener como humedad en su en su lugar donde donde estén viviendo ellos como que soportan más lo que es la temperatura alta que la baja ya que ellos son de los andes algo así entonces soportan más el frío que el calor por ende tenemos que tener como que una temperatura pues este intermedia no tan caluroso porque pues ellos como les digo soportan más el frío ya que con su abrigo que tienen que es todo su pelito pues este soportan mucho más el frío y bueno otra de las cosas que les decía es que no le tienen que echar agua o sea no lo tienen que bañar con agua perdón ellos solamente se bañan con esa tierrita como ustedes pueden ver esa casita en esa casita en esa casita tiene tierrita es como un polvo como muy suavecita esa arena es una arena especialmente para las chinchillas está súper súper finita así o sea súper finitita y pues ellos cada vez que se quieren bañar o algo así entra ella bueno él entra y se revuelca ahí en ese en esa casita y pues este también les quería decir entonces como les iba diciendo pues ella ahí se baña en esa casita azul bueno también otra de las cosas antes de que si quieres obtener una chinchilla y tienes que saber también esto que ellos tienen que tener un lugar espacioso o sea les gusta andar como que mucho saltando y brincando y haciendo muchas cosas entonces tú le tienes que tienes que comprarle un hábitat o una jaula un hábitat donde él viva pero que esté pues grande espacioso para que ellos se puedan mover muy 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 bien y bueno nosotros la tenemos adentro de la casa es él vive aquí adentro de la casa aquí con nosotros y todo solamente hay que tenerle limpio eso sí te voy a decir que un punto a favor de estos animalitos es que no huelen nada mal ellos no tienen un olor fuerte así como si fuera un hámster un ratón o este un cuyo o etcétera de esos tipos de de roedores porque él también es un roedor este él a comparación de ellos él no huele nada 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 mal él no sé a qué se deba pero la verdad este su olor está pues no huele a nada entonces pues como les iba diciendo también del hábitat tiene que ser un hábitat grande no le tienen que poner como que bebe comederos sí pero o sea bebederos charolitas con agua adentro no tienen que ser bebederos como estos como este de aquí que de hecho ya lo tiene como pueden observar lo tiene del lado ahí se bajó tiene que tener como pueden ver su tronquito ahorita no les no le hemos limpiado pero pues yo creo que al día de mañana lo va a estar limpiando tiene que tener su tronco porque a él le gusta mucho ruñir tiene que tener varias maderitas algunos juguetes como palitos de madera que sea madera de que no sea esa madera esa que suelta como 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 grasita esa madera que suelta como pulpa o algo así esa no porque esa le hace mal a nuestra chinchilla entonces tiene que ser de la madera esa como tipo seco entonces yo por eso nosotros le compramos ese ese pal ese tronco y por acá abajo aquí me voy a acercar más para este lado tiene lo que es otra madera otros palillos que juega esta rueda que a lo mejor se sube no lo he visto que se suba y si se fijan chicos y chicas este es un corral esto que aquí nosotros le pusieron le hicieron esta abertura para ponérselo en lo que es la la puerta de aquí de la jaula para que él pueda salir nomás que ahorita pues no lo no lo he puesto y aquí en el corral también tiene un bebedero el agua debe de descargarse de todos los días para que esté fresca y como pueden ver bueno déjenme acá está acá anda en la parte de abajo no sé si se alcance a ver ahí se anda revolcando les digo que es nocturno y pues como ya es nochecita él ya va a empezar a hacer su rebrujo aquí entonces también le tenemos que poner como un tipo de no sé cómo se le llama es papel comprimido como en tipo de churritos como para que para tenerle en el pisito del hábitat para que pues eso sirve para que absorba olores y pues este los cambios les puedo decir él está muy bonito como les digo tiene como seis meses está chiquito muerden si si muerden pero muerden cuando se sienten estresados o amenazaditos entonces no crean que es un animal agresivo no crean que es un animal que que te va a estar muerde y muerde 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 pero la verdad si se estresan bastante este chinchilla si se estresan bastante entonces pues no les gusta casi que los agarren al momento de tu quererlo agarrar ellos te van a hacer un sonidito así como un chillido pero es porque no quiere que lo agarres mira aquí voy a hacerles la prueba nomás lo voy a tocar a ver si se escucha como es que le hace o a ver si no es que sale corriendo miren ay ya salió corriendo entonces no les gusta que los agarren mucho como que no les gusta tener como que la grasa que nosotros pues soltamos la grasita o no sé cómo entonces a ellos no les gusta tener así como grasosito y pues por eso es que se meten a bañarlo luego se revuelcan y así de la comida bueno otro vídeo les estaré haciendo les estaré haciendo otro vídeo de la comida y todo eso lo que les lo que le doy yo pero este solamente se los quería mostrar solamente les quería decir dos o tres puntos de que debes tomar tener a cuenta antes de comprarte una chinchilla déjenme le abro aquí en lo que es el corralito para mostrárselos aquí ya más por fuera del de aquí de su casita y ahí les comento permítanme permítanme que esta cosa bueno esta cosa no se quiere poner en pausa entonces salgan de cuenta que aquí va a ser el problema pero lo que vamos a hacer es pues que lo voy a hacer aquí manualmente aquí frente a ustedes no más voy a checar muy bien dónde está lo que es la puerta para poderle este poner el corralito para que salga aquí más a más adelantito este vídeo lo quiero hacer como de diez minutos nada más no tan largo pues para no aburrirlos también a ustedes o para también si tienen cosas que hacer pues que también se pongan a hacerlas va entonces déjenme primeramente hago el corral así y le abro la puertita hagan de cuenta que es esta puerta de acá esta de aquí tiene esta como que hay como que trampita para para que no se pueda salir ella por sí sola déjenme nomás la abro porque ahí está miren aquí aquí le voy a abrir entonces hagan de cuenta que le abro así pego muy bien lo que es la puerta del corralito el el hueco que le hicieron para poder que pudiera salir aquí y pues estarán aquí él sale aquí él se divierte vean lo está hermoso mi mi chinchilla como les dije se llama Tomás Tommy Tom como quieran decirle y pues está súper súper bonito no sé por qué no enfoca esta cosa déjenme ver si que enfoque más ahí está y él aquí viene a tomar agua ahí tiene sus palillos tiene allá tiene su comida tiene algunos juguetes este premios o algo así para que él muerda y pues este pues aquí aquí lo tengo entonces les voy a seguir subiendo déjenme aquí en los comentarios a ver si qué opinan de hacerles una sección de de hacerles tips o darles recomendaciones o mostrarles la comida que nosotros le damos todo eso déjenmelo aquí en los comentarios y con mucho gusto este les estaré compartiendo lo que es pues la aventurita y y este y lo que vayamos aprendiendo aquí de él es medio rarito la verdad antes se dejaba agarrar más ya casi no se deja agarrar ya es muy ya hace muchos chillidos así todo y pues está bien pero está bien bonito parece una bolita de algodón y pues bueno ah miren el pues si su hábitat es son dos jaulas tuvimos que comprar dos jaulas déjenme algo para atrás no sé por qué no quiero enfocar así que muy bien tuvimos que comprar dos jaulas y unirlas para poder este hacer un hábitat más más grande tiene dos o tres subideras o como se dice no subideras se le dice este niveles entonces pues ahí está el dato y ya les enseñé mi chinchilla está hermoso está muy bonito es una buena mascota es muy dócil es cariñoso también o sea no le tiene como que cuando se acostumbra a sus dueños como que ya es más confiado ya se acerca más y todo eso entonces pues ahora sí me despido soy su amigo Jesús del canal este aviario aviario perdón martínez y pues este fue un vídeo acerca de mi chinchilla déjenme aquí en los comentarios si quieren saber más acerca de él no te olvides darle un like al vídeo suscribirte y compartirlo en tus redes sociales y pues nos vemos hasta el próximo vídeo chao